Ya le damos la bienvenida a Guillermina Cadona, ella es directora de Educación Municipal. Buen día, Guille, gracias por atendernos informadísima. Cecilia te saluda, ¿cómo estás? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, un poco para que nos cuentes cómo ha venido trabajando desde el municipio con las distintas instituciones durante esta pandemia. Cecilia, contanos cómo están trabajando, ¿ya se han reincorporado? ¿Falta algo? Bueno, nosotros la verdad que desde acá, desde la Dirección de Educación, desde la Secretaría de Cultura y Educación, estamos muy contentos, no solo porque después de la pandemia hemos podido volver este año a partir del 6 de marzo con los protocolos correspondientes autorizados por el sistema de salud. Después, obviamente, cuando pasamos a fase 2, tanto en las instituciones infantiles nuestras como en las escuelas de arte y de idiomas, hemos dado virtual a través de esta plataforma que, como te contamos el año pasado, a través de CEPID hemos incorporado para cada una de nuestras instituciones, pero principalmente estamos muy contentos porque estamos pronto a abrir dos nuevas instituciones infantiles en la ciudad que realmente hacen mucha falta para niños de 1 y de 2 años. Es un proyecto que nosotros cuando, en cada una de las direcciones, siempre al finalizar el año uno se plantea como los objetivos para el próximo año. Y la verdad es que a finales del 2019 nos pensábamos en esto de la necesidad de instituciones para niños y como tenemos Caimater, Cocomiel, María Teresa Díaz, Pérez Esquivel, habíamos hecho un convenio con la Asociación Rincón Solidario. O sea, ¿qué tienen? ¿Cuántas instituciones para los niños? Instituciones infantiles actualmente 5, que son de gestión municipal. Una en Maggiore, otra en Tunitas, otra en Movediza, una en Villaguirre y otra en lo que sería zona del barrio 21 de Abril, lo vería Itacoarí, donde está María Auxiliadora. Y este año lo hemos podido concretar, el año pasado con la pandemia esos proyectos nos habían quedado frustrados y nosotros veíamos la necesidad de aumentar las instituciones infantiles porque lo que nos pasaba todos los años cuando veríamos las inscripciones era que, si bien la prioridad siempre es vivir en la zona de influencia de la institución, después cualquier ciudadano se puede anotar, obviamente son instituciones públicas, gratuitas, y nos pasaba que todo lo que era radio urbano para nosotros, que es la zona esta del centro, todo lo que era la zona del barrio Belgrano, bueno, hay varias zonas, barrio metalúrgico, que se acercaban los papás a escribir a sus hijos en otros barrios y que siempre quedaban en un sorteo, en una lista de espera, realmente que muchas veces no... Estamos hablando de uno y dos años, todas las instituciones... ¿Cómo? Todas las instituciones trabajan con chicos de uno y dos años. Todas las instituciones nuestras actuales de gestión municipal, Caimater, Cocomiel, María Teresa Díaz y Pérez Esquivel, funcionan con niños de 45 días a dos años, tanto en turno mañana como en turno tarde. En el convenio que tenemos con la Asociación Civil Pincón de los Niños, ahí solo tenemos sala de dos, que es un convenio de colaboración que firmamos hace dos años. Y este año pudimos, en el mes de febrero, firmar un convenio con el Club Ñuver y que la gente de la comisión del Club Ñuver nos cedió un espacio hermoso que ellos tienen de más de 120 metros cuadrados para que el municipio pueda invertir, remodelarlo y hacer una nueva institución infantil gratuita para la comunidad. Ya lo estamos pronto a terminar, creo que mañana me entregan las llaves. Así que... Eso... La preinscripción... Qué bueno, decinos la calle, Guillermo. Rodríguez, al 1200, ahí va a funcionar Pamperito. Bien. Pamperito va a ser la nueva institución infantil de gestión municipal que va a abrir sus puertas a partir del 2 de agosto. Sí, eso en qué... de qué edad hasta qué edad. Va a contar con sala de uno y con sala de dos, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Para lo que es Pamperito, nosotros el miércoles este, ayer, hicimos el sorteo para todos los preinscriptos que se habían anotado. Y a partir de ayer, desde el miércoles 14 hasta el miércoles de la semana que viene, hasta el miércoles 21, estamos haciendo una nueva preinscripción para la otra nueva institución infantil que vamos a abrir, Nelly Daba y Gorria, que va a estar ubicado en calle Bransen 240. Ahí funcionó un maternal hace algunos años, seguramente lo ubicás, Cecilia. Claro, sí. Funcionaba a Barquito de Papel. Hermoso, muchos años estuvo ahí, un lugar precioso. Bueno, Barquito de Papel cerró hace dos años, también en el marco de todo lo de la pandemia, y nosotros en el mes de mayo, finales de mayo, firmamos un convenio, firmamos un contrato, en verdad, de locación, y estamos haciendo remodelaciones ahí, el jardín está adaptado porque ya funcionaba, hay un jardín, pero estamos haciendo remodelaciones porque después de un lugar estar dos años cerrados, obviamente que hay que hacer cosas, y ya empezamos con la preinscripción porque la idea es que a partir del 9 de agosto esa nueva institución también abra las puertas. Qué bueno, y ahí, donde era Barquito, que se va a llamar, ¿cómo? Nelly Daba y Gorria. Nelly Daba y Gorria. Nelly Daba y Gorria, la verdad que fue una mujer muy reconocida, nosotros sentíamos que teníamos que hacerle un homenaje, toda su vida ha luchado por la educación pública, fue quien llevó a cabo, el famoso plan nacional de alfabetización en la época de Alfonsín, fue docente, profesora de ciencia de la educación, de filosofía, 35 años frente al aula, siempre luchó por la educación pública y de calidad, así que, bueno, el 9 de agosto, si seguimos en fase 3, obviamente, y todo lo demás, vamos a abrir las puertas a esa nueva institución. Y ahí, ¿en qué edades? ¿Para qué edades? También para niños de 1 y de 2 años, al menos este año vamos a abrir sala de 1 y de 2, tanto en turno mañana como en turno tarde. Bueno, imagino la cantidad de inscriptos, porque, a ver, es una solución, es una buena propuesta, ¿esto se paga un costo? ¿Cómo funciona, Guillermina? No, todas las instituciones municipales son gratuitas, tanto las escuelas como los jardines, ¿sí? La escuela de danza, la escuela de idioma, la escuela de teatro, la institución infantil Pérez Esquivel, Cocomiel, todas son gratuitas. Y como ayer, creo, le decía a un colega tuyo, la verdad que ha tenido muy buena recepción en la comunidad, creo que las instituciones educativas también ayudan a organizar a las familias, entonces, digo, si bien la importancia que tienen de que los niños puedan ir desde edad temprana a este tipo de instituciones, de que puedan estar con docentes profesionales tituladas que llevan a cabo una actividad que está enmarcada, que está programada, dirigida para una edad específica, que puedan compartir con otros niños, pero también hay una realidad, y es que cuando los papás tenemos que salir a trabajar, poder contar con una institución y saber que nuestros hijos se quedan en una institución que funciona y que están, aparte de aprender, están cuidados y que están con docentes y con profesionales, eso también ayuda y organiza las actividades de cada una de las familias y de las estructuras familiares, porque también lo que ha mostrado la pandemia es que cuando las escuelas estaban cerradas, siempre estuvieron abiertas y los chicos tuvieron clases, pero cuando los chicos no podían ir a las escuelas, también se provocó una gran desorganización familiar, que en la mayoría de los casos siempre han sido las mujeres, las que teníamos que ver cómo lo solucionábamos, quedarnos en el hogar, y hasta muchas mujeres, que ayer me pasó con una chica que vino, me dijo, mira, yo, vino a escribir a su hija y me dice, yo dejé de trabajar en la pandemia porque no tengo a nadie acá y no tenía quien me la cuide, me dice, no cuento con nadie, no cuento con familia. Claro, muchas veces si pone a alguien a cuidar, como que cambian el sueldo, también son situaciones que se dan en el día a día. Vamos a recordar que estamos hablando con Guillermina Cadona, ella es directora de Educación Municipal. Bueno, por un lado, la inscripción para estas dos nuevas sedes, estos dos nuevos lugares. Bueno, la inscripción para Pamperito ya se realizó y ayer hicimos el sorteo. Ahora lo que estamos haciendo acá en Colón 1118, que es donde funciona la Dirección de Educación, al lado del mercado municipal, al lado de Bromatología, es la preinscripción para la nueva institución que va a abrir su puerta el 9 de agosto en Brancen 2.40. ¿Qué hay que llevar? Desde ayer hasta el miércoles que viene, el miércoles 21, inclusive, de 9 a 2 de la tarde, los papás o cualquier familiar puede venir, retira una planilla que tiene que completar con todos sus datos y apuntar, bueno, fotocopias del DNI del niño, certificado de vacunas, pero se lleva la planilla, la puede completar acá o en su casa y a partir de ahí nosotros ya el miércoles que viene cierra la preinscripción y veremos si es necesario que tengamos que hacer sorteo, como nos pasó con Pamperito, o cuál va a ser la situación para comunicarle a los papás. Bien. Por otro lado, te consulto porque también nos llegaban preguntas con respecto al personal docente o auxiliar que va a estar en estas instituciones, ya está cubierto, hay dónde inscribirse para alguna suplencia, porque nos llegaron muchos mensajes también cuando te anunciamos. Bueno, nosotros acá en la Dirección de Educación contamos con un listado, este año en algún momento ustedes lo publicaron, hemos abierto un listado de emergencia, todos los cargos docentes son designados en base a ese listado, en este caso ya hicimos un llamado, han sido muchos los docentes que se han venido a inscribir y en base a ese listado, en base a un orden de méritos, se utiliza una tabla de valoración de antecedentes del municipio, la Junta de Ascenso y Promociones, que está formada por la directora de los diferentes establecimientos, el personal de acá de la dirección, van analizando según el puntaje y quedan inscriptos todos los docentes en base a su puntaje y a partir de ese listado es que vamos llamando. Bien, bien, vamos a recordar entonces Colón 1118 hasta el miércoles 21 y el horario de 9 a 14. De 9 a 14. Vienen a retirar la planilla acá, la pueden completar acá o se la llevan para completar en sus hogares. Bueno, imagino trabajando mucho, con mucha expectativa para dejar ambos lugares hermosos como se merecen todos los niños, ¿no? Yo, la verdad que hoy lo hablábamos con Alejo, el subsecretario de Cultura y Educación, y le decía que realmente, si bien es un gran desafío esto de seguir incorporando instituciones bajo la órbita de la dirección de educación, la verdad que la dirección de educación tiene un equipo que es increíble, ¿sí? Y han estado en todos los detalles porque cuando vos armas dos instituciones nuevas, por más que te entreguen la obra, es desde las mesas, las sillas, los pizarrones, los juguetes, las cosas de librería, las alfombras, digo, todo lo que lleva una institución infantil, computadoras, todos han estado en todos los detalles y llegaban y me decían, ¿sabes qué? Nos falta esto, ¿sabes qué? Nos falta aquello. Así que realmente ha sido un gran trabajo del equipo y vamos a estar muy contentos de poner las dos en funcionamiento en agosto porque hemos trabajado mucho para poder lograrlo. Qué bueno. Guillermina, te agradecemos muchísimo. Bueno, felicitamos en tu nombre a todos los que han trabajado en estos dos proyectos, que no es fácil, pero sí son muy necesarios. Bueno, y seguramente tendrán en carpeta otras cosas más que después nos lo contarás. Gracias, Guillermina. Muchas gracias a vos, Cecilia, por ayudarnos a difundir y por dejarnos informarle a la comunidad también de la preinscripción de esta nueva institución. Muchas gracias. Que tengas linda jornada. Guillermina, cada una directora de Educación Municipal, contándonos todo lo que vienen trabajando con las distintas instituciones, pero también esta inauguración de dos lugares nuevos que vienen muy bien sobre todo para la ciudad de Tandil. Uno ya está cerrada la inscripción, pero el otro está abierta, que es el que van a abrir en Bransen, que se va a llamar Nélida Baigorria. Y bueno, la inscripción en Colón, 1118, hasta el miércoles 21 inclusive, de 9 a 14 horas.